hermoso tiempo de maratón y que estamos teniendo acá en enlace yo estoy segura que Dios le ha hablado tremendamente estoy segura que usted está convencido y convencida de que vivirá el mejor fin de año de su vida y esta palabra se llama una ofrenda que abre los cielos siempre hemos hablado de la historia de Ana y Samuel Ana aquella mujer que ofrece un voto delante de Jehová si me das un hijo yo lo daré a tu servicio yo lo entregaré a tu casa y hoy quiero hablarle acerca de eso una ofrenda que abre los cielos una ofrenda que produjo en Ana una nueva generación quiero hablarle de manera especial a madres a mujeres que tienen hijos en este momento y que necesitan ver milagros sobrenaturales en sus generaciones una ofrenda que abre los cielos dice en primera de Samuel capítulo 1 versículo 24 en adelante escuche lo que dice después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros un hefa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en silo y el niño era pequeño verso 25 y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová escuche esto el señor me ministraba tan fuerte con esta palabra los hijos de Elí cuando leemos en el capítulo 2 en el capítulo 2 versículo del 2 en adelante los hijos de Elí eran corruptos estaban corrompidos dice la biblia que ellos se acostaban con las mujeres que llevaban las ofrendas y yo pensaba cuando leía esto como Ana entregó su hijo en manos de Elí que había sido mal padre de sus propios hijos y el señor me decía porque Ana tenía una ofrenda Ana tenía un voto aleluya Ana tenía la seguridad de que a través de aquel voto que ya había hecho su generación su hijo sería preservado en el reino de los cielos tremenda enseñanza cuando Ana lleva a Samuel al templo Ana no lo lleva con las manos vacías Ana lleva a Samuel al altar y lleva consigo una ofrenda lleva consigo una ofrenda de dedicación yo quiero hablarle a mujeres a madres que han estado sufriendo con sus hijos es tiempo de llevar tus generaciones al altar con una ofrenda es tiempo de llevar a tus hijos al altar con una ofrenda es tiempo de decirle a Dios en medio de este mundo corrupto mis hijos serán preservados mis hijos serán guardados mil generaciones abrirán los cielos mil generaciones verán la gloria de Dios impresionante la historia de Ana cuando ella va a presentar a Samuel al templo Ana no lleva con las manos vacías Ana entiende un código generacional de bendición yo hice un voto en este altar a favor de mi hijo yo le dije a Dios si tú me das un hijo yo te entregaré un siervo y Ana dice yo llevaré una ofrenda dice la biblia verso 24 después que lo hubo destetado lo llevo consigo con tres becerros un efadiarino y una vasija de vino Ana no presentó su hijo en el altar con las manos vacías Ana llevó ofrenda Jehová ahora yo le hago la pregunta dice que el niño era pequeño Elí había criado mal a sus hijos los hijos de Elí eran hombres impíos dice primera de Samuel 2 12 los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová ellos eran impíos Elí no era confiable para entregarle un hijo y puedo podemos podemos hablar de que el mundo no es confiable para entregarle a nuestros hijos como Ana tuvo la confianza de llevar a Samuel a que fuera criado por Elí en medio de la corrupción que se vivía en aquel templo porque Ana tenía una ofrenda porque Ana sabía que su hijo no sería contaminado con la corrupción que rodeaba Elí y a sus hijos porque ella tenía una ofrenda porque ella había ofrecido un voto a Jehová Dios está llamando a mujeres en esta hora a madres que quieren asegurarse que sus generaciones no serán corrompidas que necesitan presentar sus hijos en el altar pero con una ofrenda presentar sus hijos en el altar de Jehová a mí me impacta porque dice que Ana llevó tres becerros un hefa de harina y una vasija de vino quiero que me escuches esto tres becerros un hefa de harina y una vasija de vino o sea cinco cosas pero ahora quiero que vayas conmigo a primera de Samuel 2 versículo 21 y visitó Jehová a Ana y ella concibió ponga atención y dio a los tres hijos y dos hijas por la ofrenda que ella ofreció tuvo la recompensa ella ofreció cinco cosas y Dios le da cinco hijos me entregaste un hijo yo te devuelvo cinco veces tu bendición qué impresionante elección nos da usted sabe lo que es para una madre desarraigarse de su hijo y entregarlo en el templo en el templo donde habían jóvenes corruptos jóvenes que no tenían temor de Jehová tus hijos serán rodeados por gente que no tiene temor de Jehová pero hoy los vamos a llevar al altar con una ofrenda hoy los vamos a llevar al altar de Dios con una ofrenda y tendremos el mejor fin de año de nuestras vidas junto a nuestras generaciones no te quedes llorando por tus hijos no te quedes lamentándote quejándote señalándoles lo que está mal hoy es tiempo de ir al altar de Jehová llevar a nuestros hijos y llevar consigo una ofrenda yo me imagino a Ana llegando a donde estaba Elí el sacerdote imprudente que no había podido criar a sus propios hijos y entregarle a Elí su hijo su pequeño me imagino a Ana entregándole a Elí su pequeño su bebé su único hijo por años había aclamado por aquel hijo por años había rogado Señor dame un hijo y ahora lo tenía ahora su hijo estaba con ella ahora finalmente el milagro había acontecido pero ella tenía un voto la confianza en hacer votos con Dios la Biblia lo dice ella hizo un voto ella hizo dice el verso 11 primera de Samuel 1 11 e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignarás mirar la aflicción de tu sierva y te acordarás de mí y no te olvidarás de tu sierva si no dieras a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida Ana tenía un voto y en medio del ambiente corrupto Ana sabía que su hijo no iba a ser tocado por ese ambiente porque ella tenía un voto y Ana entra al templo y no entra con manos vacías ella conocía los códigos de honra que preservan generaciones y Ana no entra ahí al templo ella lleva cinco ofrendas y les presenta delante del Señor presenta a su hijo y presenta su ofrenda te lo voy a volver a repetir presenta a su hijo y presenta su ofrenda presenta a su hijo y presenta su ofrenda es el momento de que presentemos a nuestros hijos con una ofrenda en el altar de Jehová este es el momento de que usted y yo mujer de Dios y si eres varón también puedes presentar a tus hijos en el altar de Jehová como una ofrenda el mundo está corrompido el mundo está acabándose en corrupción pero los hijos de Dios podemos tener voto delante de Jehová que mis hijos verán su gloria que mis hijos caminarán en sus caminos que mis hijos fueron apartados desde antes de nacer para el reino de los cielos Ana fue una mujer inteligente fue una mujer sabia fue una mujer prudente Ana dijo aunque los hijos de él sean impíos sean hombres que no tienen temor de Jehová mil generaciones le servirán a Dios pero hay algo impresionante primera de Samuel 2 19 dice y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado Ana año a año le tejía a Samuel un efo una túnica le hacía que tremendo una túnica pequeña lo vestía bajaba los diseños escuche esto madre tú tienes la opción para hacer los diseños proféticos a favor de tus hijos Ana le hacía una túnica y se la llevaba y lo vestía con los diseños del cielo tú tienes el poder para través de llevar a tus hijos al altar y llevar una ofrenda bajar diseños del cielo para vestir a tus hijos Ana lo vestía como un hombre de Dios año a año lo vestía como un sacerdote año a año se presentaba en el templo nunca se dio por vencida en medio de la corrupción su hijo estaba vestido sinónimo de cobertura vestido de una promesa vestido de la gloria de Dios vestido de una palabra vestido de una verdad divina vestido aleluya con la cobertura de su madre Ana se tomaba el tiempo para hacer una túnica Ana se tomaba el tiempo para coser una túnica para su hijo y lo vestía es el tiempo de vestir a tus hijos es el tiempo de vestir a tus hijos con los diseños del cielo es el tiempo de vestir a tus hijos con las promesas de la palabra de Dios es el tiempo de preparar túnicas y vestir a tus hijos con lo que Dios ha prometido sobre ellos este es momento de llevar a nuestros hijos al altar pero no los lleve solos llévalos con una ofrenda Ana presentó a Samuel en el altar con una ofrenda y esa ofrenda abrió los cielos llevó cinco cosas y a cambio de ello vivieron cinco hijos este es tu tiempo no desperdicies este momento no desperdicies esta oportunidad trae a tus hijos al altar y tráelos con una ofrenda Dios está hablando en esta hora y el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo